Ok, vamos a empezar a jugar, tenemos 194 centavos, vamos a empezar a 2 centavos, esperemos que nos paguen. Bienvenidos a ver el video, tienen que caer 6 números o 3 globos, esperemos que nos paguen. Vamos a ver los globos, esperemos que nos paguen. Vamos a ver los globos. Vamos a ver los globos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí no vejo! Tenemos que no PLAYER SPower! ¡Suscríbete al canal! nos dio 18 dólares seguimos ok, ahí nos dio de nuevo esperemos que nos dio unos días 100 dólares, vamos nos dio ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Ahí nos dio de noche! ¡Que nos pague puros ositos! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí nos repitió! Fue bueno que nos pagara $5 dólares, pero no ¡Ok! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Dio $22 dólares! ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Cu Raques? ¡Gracias! ¡Genía por $10! ¡Escopal! ¡Escopal un lugar entre 500 dólares! ¡Escopal o $100! ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a seguir, esperamos que no es de juego vamos a seguir me dio el mayor ok me dio el mayor mucho bueno ok esperemos ahí ya nos va dando como 400 y nos cayó el mayor mucho bueno ok no se les olvide darle el aire ahorita nos dio juego ya 25 uno por 25 esperemos que nos caiga un azul que está bueno el gran está 12 mil 142 y ahorita que me cayó el mayor está 823 mil 250 o de aquí 250 que nos caiga uno de estos ok esperemos que nos pague más que nos caiga un azulito vamos ay no dio 100 esperemos que no sea allá para... esperemos que no sea allá para... ok vamos a parar... esperemos que no sea allá para... esperemos que no sea allá para... ok vamos a parar... ok se nos pague... ok vamos a esperar a que nos pague... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.